El conocimiento ya general sobrepasa el medio millón de dólares, que no es cualquier cosa. Es una situación muy difícil y que espero hoy día la gente entienda, el hincha del fútbol, el dirigente, el periodista, que no es fácil manejar una situación para nosotros cuando tenemos cerca de 600 árbitros en todo el país, que me reclaman a mí y tenemos 600 familias detrás de ellos. Que su trabajo merece ser cancelado como existe incluso en la constitución, cuando los derechos del trabajador son irrenunciables. Y nosotros no podemos renunciar a los derechos que tienen los árbitros del país. Pero es el único camino que nos han dejado porque no hemos recibido hasta el momento una respuesta favorable. Mes tras mes han ido incrementando. Todos conocemos que en la parte final del campeonato se juega el zonal de ascenso. Donde se incrementan los honorarios, los árbitros, por la categoría en la que se juega. Y todos los arrastres que se van sumando mes tras mes es que ha acumulado ese valor. Desglosarlo en este momento no podría porque son facturas independientes que ingresan cada árbitro de todo el país. Pero sí tenemos el conocimiento general que sobrepasa el medio millón de dólares. Bueno, el arreglo sería que se solucione el 100% de los pendientes de la Federación Constitucional de Fútbol con los árbitros del país. Presidente, yo en principio me lo supo manifestar la tesorera de la Federación Constitucional de Fútbol. Incluso en un corto diálogo que estuve con el presidente de la Federación, el ingeniero Carlos Villasís, me supo manifestar que tienen un grave problema por esta situación. Pero no es justo que solo los árbitros, porque yo creo y ustedes deberían de investigarlo como comunicadores, cómo está la situación con los clubes, las asociaciones. No lo sé a ciencia cierta, pero parece ser que los árbitros somos los únicos que nos han dejado a última hora. Y bueno, yo creo que eso no es justo. Y cualquier persona consciente que sabe lo que significa trabajar y que no le reconozcan su trabajo, estaría en la posición que estamos nosotros.